La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Estaba, esta mañana estaba temprano, estaba recordando, bueno estaba recordando algunas de mis locuras. Estaba recordando cuando hace muchos años atrás, hace, no sé, casi unos 15 años, en una de esas cosas locas que uno la agarra, me puse a estudiar hebreo. Y recordaba, no sé por qué, o sea, entiendo que el Señor puso eso hoy en mi corazón porque puntualmente me recordó una frase. Que en aquel momento a mí me había impactado, había entrado fuerte en mi corazón. Yo se lo voy a decir, usted no le va a mover un pelo, es una cosa, voy a decir, una cosa mía, muy mía, pero que me llegó muy profundo del sentimiento de Dios por cada uno de nosotros. Es una frase que está, está en Éxodo 19.9, que en hebreo dice, o sea, la pronunciación en hebreo es Anoji Baleiha. Y usted va a decir, ah sí, bueno, mandame un ají y comprame una cebolla, no sé. Pero lo que significa es Dios hablándole a Moisés, Dios le dice estas palabras, las traducciones, y está en ese versículo. Si usted lo quisiera leer, no voy a hablar de eso, pero significa, yo vengo a ti. Dios le dice a Moisés, yo vengo a vos. Y cuando aprendí esa frase en aquel antaño que le estoy diciendo, eso me quebrantó. Porque más allá de lo que estuviera hablando, el contexto del pasaje, lo que le dice Dios a Moisés es que él, yo voy a venir a vos y te voy a decir las palabras que le vas a tener que decir al pueblo. Y así continúa todo el capítulo 19. Pero lo que a mí me impactó es esa dedicación de Dios cuando Dios dice, yo vengo a vos. Dios quiere tener un tiempo de intimidad con nosotros. Dios no está como uno podría imaginar de cualquier, bueno, de cualquier político que ni que hablar, cualquier gobernante o ni que hablar si fuera algún rey, sentado en un trono distante y desde allá, desde lejos, mirando a ver a quién puede juzgar o enjuiciar y manteniendo distancia porque no hay, ninguno es digno, es verdad, ninguno es digno de acercarse ante él porque él es mucho más superior, sí lo es. Pero Dios no toma ese lugar, sino que Dios dice, yo vengo a vos. Dios anhela estar con nosotros. Santiago 4.5 dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y unos versículos más adelante dice que aquel que se acerque a Dios, la respuesta, la expresión en estas palabras es acérquense a mí, si no me equivoco es 4.7, acérquense a mí y yo me acerco a ustedes. Por lo tanto, Dios desea bendecirte, Dios desea estar con vos, Dios desea tener intimidad con vos, Dios desea estar en comunión con vos. ¿Por qué? Porque para eso nos hizo. El propósito de la creación del hombre en la humanidad y en el universo, el propósito, la razón de mi existir es porque Dios quería amarme. Por eso existís, porque Dios quiere amarte, por eso Dios quiere tener intimidad, un tiempo personal con vos. ¿Por qué digo todo esto? Porque a veces uno no entiende cuando insistimos sobre la importancia de dejar las cosas de lado y enfocarnos solamente en una, en adorar a Dios. Insistimos en, olvídese de los problemas, entienda, rompa su humanidad, rompa su carnalidad, rompa su machismo en el caso de los hombres, rompa la argentinidad en el caso de todos y doblemos nuestra cabeza para adorar a Dios porque Dios lo merece, porque Él es digno. Y cuando lo hacemos, ¿sabe cuántas cosas se le van a simplificar? Muchas de las cosas por las que pelea, que se esfuerza, que se cansa, que se agota, que se fastidia, que se decepciona, que se queda sin fuerzas y que quiere dejar todo. ¿Cuántas cosas se empiezan a ordenar? Porque cuando estamos ahí cerquita de Él, entonces Él se acerca y Él resuelve todos los problemas que nos perturban. Vuelvo a leerle uno de los versículos que leí mientras oraba, que resisté mientras oraba, que es Mateo 6.33. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y la vida que a Él le agrada. En otra versión, si no dice de su justicia, y todo lo demás le será añadido. ¿Qué es lo que le falta? No me cuente porque si no estamos todo el día. Pero piense, ¿qué le falta? ¿Qué le está faltando hoy? ¿Cuál es aquella cosa que le está preocupando? ¿Qué es lo que le quita tal vez el sueño? ¿Qué es lo que no tiene, lo que no alcanza? No empecemos a hablar de la boleta de la luz, de la boleta del gas y de aumento colectivo. Eso se lo voy a decir ahora un ratito. ¿Qué es lo que le está faltando en su vida? Bueno, lo que sea que le falte, Dios se lo da porque entra, entra en la añadidura, entra en todas las cosas que Dios quiere darle a aquellos que se acerquen a Él. Y encima dice Filipenses 4.19, o Efesios 4.19, me bloqueé. Bueno, ahora lo busco. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que le falta. Muchas gracias, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falta. Le vuelvo a preguntar, ¿qué le falta? Todo lo que le falta. Desde un pez en un bolsillo hasta un abrazo de un ser querido. Todo lo que le falta. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria. Y Dios es rico en abundancia y a Él no le falta nada. A Él le sobra todo conforme a sus riquezas en el depósito del cielo. Dios es un Padre amoroso. ¿Cuántos padres hay acá? Después le pregunto lo de vos solo. Vos no. Vos no. Vos no sos padre. No, vos no sos madre. Bueno, me refería a padre, madre. ¿Cuántos padres hay presente? Padres amorosos, a ver. Padres que cuiden a sus hijos. Ayer me dice un hermano de sangre. Porque estábamos hablando de algunas situaciones en el proceso de la adolescencia. Y me dice, ¿tenés paz? ¿Tenés paz? Me dice, ¿está bien de vez en cuando odiar a los hijos? Digo, no, pará. Pero hablábamos de cuando uno tiene ganas de ponerte dibujo contra la pared. Porque no te dejan descansar. Porque son las 12 de la noche y siguen pila, 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 pila. Porque no te dejan tener un ratito ni siquiera de intimidad o tranquilidad. Querés sentarte a mirar la tele. Querés estar... Nada. Querés silencio. Y el tipo o la tipa o todos juntos están ahí haciendo una revolución a tu alrededor. Más en nuestro... Porque uno... Más en nuestro caso. Me refiero a mi familia. Donde por nuestro ritmo de vida. Somos más nocturnos. O sea, siempre volvemos tarde a casa. Siempre estamos llegando a mi casa... No sé. A 11 de la noche aproximadamente. Es recién la hora donde podemos estar todos juntos tranquilos. Muchas veces. Capaz que un miércoles o incluso un sábado. Muchas veces es a la hora que estamos cenando. Entonces se prolonga todo. Porque recién... Claro. A la hora que uno se va a dormir. Nosotros estamos ahí como empezando. Entonces es la una y están todos alrededor ratatán, ratatán, tantán. Digo, cortenla un poquito. Bueno, pero eso no es para odiar. Es para acomodar las cosas. Digo, qué padre amoroso no sería capaz de darle cualquier cosa a sus hijos. Qué padre amoroso cuando vea a un hijo en necesidad. No saca de lo que tiene para darle. Supongo que no habrá ninguno que me va a decir, no, que se la banque. Qué padre amoroso cuando ve que a uno le falta. No va y busca de lo que tiene, aunque capaz que no tiene. Va y le da. Bueno, eso quiere decir de sus riquezas en gloria. De todo lo que Dios tiene. Él provee para sus hijos. Para aquellos que se acercan a Él. Para los que están en necesidad. Pero la clave está en adorar a Dios. Como dice esa vieja canción. Esperé que bajaran para que no se pusieran a tocar. Esa vieja canción, los bendigos, una bendición. Esa vieja canción que dice, vine a adorar a Dios. Vine a alabar su nombre. Él vino a mi vida. En un día muy especial, cambió mi corazón. En un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. ¿La conoce? Gisela estuvo por cantar. Mirá. Ah, bueno, te la robé. Una canción que toca incluso. Explica la razón. La razón de para qué viene usted a la iglesia. Una canción que es escrita hace muchos años por un amigo. Me atrevo a decir, es un amigo personal. Un hombre que pasó en algún momento de su vida. Situaciones difíciles. Situaciones muy complicadas. Y en esa época, de situaciones difíciles, es donde escribió estos versos. Y desde ese momento ha trascendido. Porque se conoce en todos lados. Y algo tan simple. Se conoce en todo el mundo. Y de un hombre de Lanús, que hoy tiene casi 80 años. Y un día quebrado en su corazón, empezó a escribir esas letras. Así es decirle. Él vino a mi vida, en un día muy especial. Cambió mi corazón, en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que... Él vino a mi vida, en un día muy especial. Cambió mi corazón, en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que... Decime si en un ensayo sale así la cosa. Decime si en un ensayo sale así. No. Así que los felicito. Hablando sobre lo de este hombre, digo... Cada vez que Dios quiere usar a una persona. Cada vez que Dios quiere preparar a alguien para el servicio. Cada vez que Dios quiere usar a alguien para hacer de bendición a otros. Cada vez que Dios quiere levantar a alguien. No existe persona a quien Dios haya hecho eso. No existe en la Biblia un personaje, por decir, en cierta manera. A quien Dios no haya hecho pasar primeramente. Por pruebas, circunstancias, decisiones. Ante las cuales uno tiene que decidir avanzar o decidir quedarse. Y después de eso Dios los pone en alto. No existe una persona. Por eso recordaba lo de este hombre con esta canción. No existe alguien a quien Dios no quiera usar. Que primero no sea trabajado. No sea procesado. No sea, podría decir, hasta hecho percha en algún concepto. Pero después Dios de ahí lo levanta. Lo levanta y lo lleva al origen. Lo lleva al propósito. Lo lleva a lo que Dios quería hacer con él. No importa lo que sea que esté pasando. Si usted decide seguir a Dios. Si decide agarrarse de Dios. A veces la sensación en mi vida es como que me estoy agarrando de un gancho en el techo. Diciendo, si no me agarro de Dios. Entonces ya no tengo nada en mi vida. Ya me caigo. Pasé de todo tipo de aflicciones. De todo tipo de situaciones. Por eso insisto en el vine a adorar a Dios. Y por eso le digo que usted debe mantenerse firme. Porque Dios tiene cuidado de nuestra vida. En los tiempos de prueba. En los tiempos de crisis. Es donde Dios moldea y prueba nuestro corazón. A ver si estamos preparados para todo lo bueno que Él tiene para darle. Una vez leí algo que tal vez no es muy correcto. Pero que me ministró mucho en el corazón. Una persona escribió. Si no sos feliz con lo poco. ¿Cómo vas a ser más feliz con más? Tal vez no sea muy correcto. Matemáticamente sí funciona. Si con lo poco que tenés no sos feliz. Teniendo más no vas a ser más feliz. Es una relación. Parece una regla de tres simple. Tenemos que aprender. A entregar todas las cargas. Delante del Señor. Vamos a leer un ratito la Biblia. Unos minutos. Segunda de Corintios. Capítulo 4. Verso 7. Hablando de un hombre. Que sí estuvo en problemas. Sí estuvo en crisis. Sí estuvo en necesidad. Le pasó y las pasó absolutamente todas. El domingo pasado hablamos parte de esto. Y hacia eso voy a apuntar hoy también. Pero comenzando de unos versículos anteriores. 4-7. Segunda de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. ¿Y a qué tesoro se refiere? ¿De qué tesoro está hablando el apóstol Don Pablo? Verso 8 dice. Que estamos atribulados en todo. Mas no angustiados. En apuros. Mas no desesperados. Perseguidos. Mas no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Fíjese usted lo que está contando este hombre. ¿Cuál era su vida? Lo que él estaba sintiendo. A mí me gusta ver estos dos versículos. Es como si usted hiciera una lista. Una lista en su casa. Agarra una hoja. La divida a la mitad. Y dice. ¿Estoy así o estoy así? ¿Tengo esto o no tengo esto? Le cuento que es un buen ejercicio. Cuando crea que Dios no le responde. Agarrar una hoja. Y ponerse a escribir todas las cosas que Dios ya le respondió. Las cosas que recibió de parte de él. Porque con el correr del tiempo como que uno se acostumbra y se olvida. Pero cuando se detiene y empieza a escribir. Se da cuenta de lo que Dios hizo. Y del otro lado las cosas que todavía Dios no contestó. Y se va a dar cuenta. Que las que Dios no contestó. O son todavía situaciones que están en proceso. Más grandes y en proceso. O son cosas que. O perdón. O son menos de las cosas que Dios ya le contestó. Por eso es un buen ejercicio hacerlo. Así es como estoy viendo en el caso de Pablo. Él cuenta cómo está. Él cuenta su preocupación. Él cuenta su aflicción. Un hombre que la estaba pasando mal. Yo le cuento que este la estaba pasando mal. Y la estaba pasando peor que nosotros. O sea. A Pablo no le aumentó la sube. Pero tenía problemas un poco más grandes. No tenía problema con la luz. Porque no tenía luz. Pero tenía conflictos un poquito más delicados. No se le fue el boleto a seis pesos. Pero al tipo lo agarraron a los latigazos. Se lo dejaron tirado en la mitad del camino. Y lo arrastraron hacia afuera de la ciudad. Entre las piedras. Pensando que estaba muerto. Miren cómo lo habían dejado. De tal manera lo dejaron que dijeron está muerto. No vamos a dejar un muerto acá. Lo agarraron de los pelos. Lo llevaron a la rastra. Un tipo que habían latigado y lo dejaron afuera de la ciudad. Afuera como si fuera ya fuera del terreno de la ciudad. Ahí para que se muera del todo. Para que se pudra. Este hombre es el que dice atribulado en todo. Pero no angustiado. Un hombre que llegó a tener todo. Un hombre que llegó a tener posesiones. Se llegó a tener posición. Un hombre reconocido. Un hombre importante. Vivimos en una época. En la época bíblica. Donde capaz que usted lo puede ver en alguna película. Se alguna vez vio películas de esclavos. Películas de romanos. O alguna serie como. No sé. A ver. Me viene a la cabeza ahora. Roma o Spartacus. Si a uno le gusta ese tipo de cosas. Pero se ve más o menos como era el formato social de la época. Entonces estaban los esclavos que eran nada. Menos que nada. O sea eran simplemente elementos. No tenían absolutamente ningún derecho a nada. Después de los esclavos. Estaba la plebe. La plebe era la gente del pueblo. De ahí surge la palabra pueblo. De la plebe. Gente que no tenía derechos como ciudadano. Gente que trabajaba. Gente que estaba en distintos lugares. Gente que vivía. Comerciaba. O sea una vida normal. Pero no existía para ellos derecho de ciudadano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo. Si venía un soldado y entraba a la casa. Le quería robar la mitad de las cosas. Lo hacía. No tenía derechos como ciudadano. Si cometía un delito. Inmediatamente era convertido en esclavo. No tenía derechos como ciudadano. Y después. Sobre eso. Estaba lo que se llama. El ciudadano romano. Un hombre que había recibido el título. Y entraba en la categoría de ser objeto de derechos. Si alguno estudió abogacía alguna vez. Conoce lo que quiere decir eso. Él sí tenía los beneficios legales. Por eso cuando se habla hoy del derecho romano. Y todo el derecho mundial nació en Roma. Hay que entender que se está hablando de aquellos que eran ciudadanos. El resto no tenía absolutamente nada. Era como un título nobiliario. Ser ciudadano era como ser ya conde, duque, príncipe. Era algo muy importante. Y Pablo lo era. Cuando lo metieron preso. Cuando lo tiraron a la cárcel. Cuando lo tomaron en la plaza. Le estaba en el libro de derechos. Él estaba predicando en la plaza. Lo toman, lo meten preso. En una forma muy humillante. Después el centurión. El capitán que lo metió preso. Se entera. Que este hombre tenía título de ciudadano. Y le dice. ¿Cómo usted es ciudadano? Si yo tuve que pagar fortunas por eso. Y Pablo le dice. Yo lo soy de nacimiento. O sea que tenía linaje. Era un tipo importante. Pero sin embargo. No le tembló la boca para decir. Y todo eso. Lo tengo por basura. Para ganar a Cristo. Un hombre que no le importó pasarle todo tipo de aflicciones. Porque entendía. Cuál era su propósito. Tenía una visión por delante. Tenía una misión para cumplir. Y se había dado cuenta. Que lo más importante para él. Era Cristo. En su vida. Como él escribe. En el libro de Gálatas. Cristo. En nosotros. Esperanza. De gloria. Como dicen colosenses. Cuando Cristo. Nuestra vida. Se manifieste. Como dice en Corintios. Y en Gálatas. Otra vez. Diciendo lo mismo. Mejor me sería morir. Mejor me sería morir. Porque estaría junto con él. Que vivir y estar sin él. Un hombre que entendió. Lo que es adorar. Y vivir con Cristo. Este. Escribe. Atribulado en todo. Pero no angustiado. ¿Cómo está usted? Si yo le pregunto. Si tuviera que hacer esta misma lista. Entonces se pusiera. Atribulado. En el medio no. Y en otro lado angustiado. ¿De qué lado se pone? Atribulado y no angustiado. O atribulado y angustiado. Preocupado porque no le alcanza el dinero. Preocupado por lo que le venga de luz. Preocupado por lo que le venga de gas. Que aumenta el mes que viene. Preocupado por el aumento del boleto. ¿Cuál de esos conceptos es lo que lo está? Mire, tenemos. No diga nada. Tenemos un colectivero acá. Así que si quiere después. Está por sentado ahí atrás. La gente se enoja, ¿no? Cuando suben. No me des letras. Dejémoslo ahí. No entremos en ese tema. No entremos en ese tema. No entremos en eso. Porque cuando hablaba también con mi hermano. Le decía. Escuchame, es cierto que la cosa se ha puesto difícil. Y es cierto que de golpe estos aumentos no sacuden. Pero pagar hoy. Por ejemplo, la iglesia. Que vino menos de lo que venía el mes pasado. Pagar hoy 500 pesos por mes de luz. Cuando una entrada al cine está 100 pesos. Me parece que tenemos que acomodarnos un poquito. De cómo es la situación. Porque después de mucho tiempo. El jueves me fui al cine con mi esposa. Y cuando llego me encuentro. 110 pesos estaba la entrada. Digo. Ey. Y ahí uno no chilla. Ahí uno lo paga. Y le cuento otra cosa. Entro. La sala estaba llena. A reventar. Entonces, ¿cómo es la historia? Bueno, es un poco como dicen. Nos gusta discutir. Nos gusta pagar. Pero no quiero entrar. Meterme en un terreno que no es lo que nos bendice ahora. No es lo que nos importa ahora. Pero estas cosas que a nosotros nos sacuden. Nos preocupan. Tal vez nos asustan. Lo que está provocando a nosotros. Es sacar el foco. Del lugar correcto donde debemos estar. Y el foco es. En mantener una vida. De adoración a Dios. Y de creerle a Dios. Yo tendría. Yo mismo me hice estos análisis. Estos cuestionamientos en estos días. Y decir. En realidad. ¿A qué Dios estoy siguiendo? Dice 2 Timoteo capítulo 1. Nunca recuerdo. Lo leí la semana pasada. 2 Timoteo 1 verso 12. Dice. Yo sé a quién he creído. Entonces yo me pregunto cuando suceden estos planteos. ¿A quién sigo? ¿A quién creo? ¿En qué Dios he puesto mi confianza? ¿En quién estoy esperando? ¿Creo de verdad que él es mi proveedor? ¿Creo de verdad que él extiende su mano? ¿Creo de verdad que todas las cosas él me va a supir de todo lo que me falta? ¿Creo de verdad que todas las añadiduras vendrán si yo lo busco a él? ¿Lo creo? Porque si creo todo eso. Entonces no debo permitirle a mi corazón. Ponerse mal por estas situaciones. ¿Qué pasan? Como tantas otras cosas han pasado. Y tantas otras situaciones hemos vivido. Recuerdo en mi infancia. Tengo una imagen grabada en mi infancia. Tendría aproximadamente entre 8 y 10 años. Y recuerdo la situación de mi papá estar quejándose. Porque no se podía comprar café de lo caro que estaba. Así que esto para nosotros es simplemente una cosa. Digamos ya acostumbrada. Una forma de vida que siempre en algún día el Señor tenga misericordia. Se puedan ordenar ese tipo de cosas. Pero le vuelvo a preguntar. ¿En quién usted creyó? ¿Es acaso su Dios Mauricio Macri? Tampoco Cristina Kirchner. ¿Es su Dios, cómo se llama este, Alfonso Prat-Gay? ¿El ministro de Economía? ¿Cómo era el primer nombre de Kichilov? Gracias. ¿O Axel Kichilov? ¿Es ese su Dios? Bueno, ese era un Dios chiquito, pero bueno. Mi vida, mi futuro, mi economía no dependen de un hombre, una mujer, sea quien sea, del partido, de ideología, pensamiento político que sea. Desde el año pasado, tengo esa tranquilidad de poder repetirlo hoy, habiendo pasado casi un año de esa situación. El año pasado me la pasé diciendo, no crea a los políticos. Porque cuando llega el momento de aplicar determinada política, no importa si sea de centro, derecha, de izquierda, de lo que venga, va a aplicar lo que tenga que aplicar, sea quien sea. Y le cuento, van a hacer lo mismo. Eso lo decía yo hace un año. Y le decía, confíe en solamente uno, que es el que tiene en sus manos el poder de bendecirnos y el que tiene la capacidad de sacarnos de medio de esto. Porque el concepto de santidad... ¿Es usted santo? Entiéndame bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo si es un monje disfrazado. Estoy diciendo si vive apartado para Dios. ¿Es usted santo? ¿Entiende lo que digo, no? La santidad es vivir una vida consagrada a Dios. Vivir para Dios. Como dice la Biblia, todos aquellos que recibimos a Cristo somos santos. Separados para Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios nos saca del medio de un mundo, de una generación que lo rechaza. Somos igual a todos. Nos saca y nos pone aparte. Y cuando doy una clase sobre esto, me gusta decir, mete la mano en un bolso de arroz. Él saca, cuando usted saca algún arrocito se le escapa. Siempre algún santo se escapa para atrás. Siempre. Entonces, lo saca y así lo pone arriba de un plato. Ese puñado de arroz que usted sacó de medio de un bolso y lo puso en un plato. Esos son los santos. ¿Por qué santos? Porque fue elegido y apartado. Nada más. Así somos, elegidos y apartados. Por lo tanto, nos movemos con los principios del reino y no con los principios de la nación. Aunque respetamos y obedecemos los principios de la nación, mi reino, mi economía, mi bendición, mi prosperidad, no está en la casa arrozada ni en el ministerio de economía, sino que está en los cielos. Eso, si conviendo esta palabra que le leí recién de Timoteo, si usted sabe a quién ha creído. Así es como estaba Pablo. Dice, atribulado en todo, pero no angustiado. A ver que no me acuerdo cómo seguían los otros. En apuros, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. Esa es la concepción del cristiano que avanza. Esa es la concepción que alcanza sus metas. Según lo que usted crea, según lo que usted piensa, según lo que usted decide, es hacia dónde va a llegar. Voy a seguir leyendo unos minutos que ya en un ratito nos vamos. Verso 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Yo debo hablar las cosas que creo. Y debo creer en aquel que me puede llevar adelante. Debo hablar lo que he creído y en aquel en quien ha creído. Por favor, empiece a hablar fe. Por favor, se lo pido como Pablo en Romanos 12. Él se acerca al pueblo, le habla al pueblo de Roma y le pide por favor. Le dice, les ruego. Por favor. Eso es lo que Pablo está haciendo cuando le habla al pueblo. Por tanta misericordia que Dios tuvo por nosotros. Eso es lo que dice. Así empieza. Les ruego. Presente en su cuerpo a sacrificio vivo. Va, 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 va. Está diciendo, por favor, dejen de hacer cualquier cosa. Entréguense a Dios. Yo les digo, por favor. Tómese un tiempo. Hágame caso. Deje de hablar. Fracaso. Engaño. Duda. Temor. No se sume a los discursos de los profetas del fracaso. No se sume a los discursos de aquel mundo que tiene otro gobernante. Que tiene otro rey. Que tiene otro principio. Que tiene otra forma. No se sume a... No se cuelgue en eso. Porque lo que hable es lo que va a recibir. Lo que hable es lo que va a experimentar. Lo que crea es lo que va a determinar su vida. ¿Aumentaron las cosas? Sí, señor. Aumentó. Sí. No hablamos sobre ese tema. Aumentó todo. Pero le vuelvo a decir. Mi economía, mi prosperidad, está en los cielos y no en la ciudad de Buenos Aires. Hable bendición. Si le falta, diga, Dios me va a dar. Pero si no tengo, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Miento? No, no diga no tengo. Diga, Dios me va a proveer. Eso es palabra de Dios. Si hoy no tiene para pagar, no diga no tengo para pagar. Diga, Dios me va a dar el dinero para pagar. Y si usted es capaz de creer, capaz que esto le parece muy infantil lo que yo estoy diciendo. Tiene el derecho de pensar que sea infantil. Tiene el derecho de hacer lo que quiera. Pero si usted cree como un niño, como dice la Biblia, entonces se va a sorprender con que esas cosas van a suceder. En esta semana ya escuchamos tres testimonios del acto profético que hicimos el día de Pascua. Anoche, uno más sobre eso. Natalia, una de las líderes de jóvenes, contó que ella tenía un trabajo. Ella es maestro mayor de obras. Y hacía casi un año que había un trabajo que estaba parado, estaba detenido. Lo cual no le ingresaba dinero por eso. Y el día ese, en el acto profético, puso su tarjeta laboral, su tarjeta de maestro mayor de obras. Lo presentó y oramos porque todas las cosas que entendíamos y veíamos muertas, pedíamos que resuciten. En el poder de la resurrección, como dice Filipenses 3.10, declarando ese día de resurrección. Y cuenta que en menos de una semana, eso fue un domingo, el día jueves, la llaman por teléfono y le dicen, vamos a retomar el trabajo, vamos a empezar nuevamente, empezamos a hacer los planos, vamos a hacer la obra. Crea, crea, como un niño. Más de uno, yo los conozco y yo lo hubiera hecho. Porque yo soy una persona muy escéptica, solamente le creo a Dios. Muchos habrán dicho, ah, mirá que poner un cozo ahí va a cambiar algo. Si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer conmigo. Ah, mirá que tengo que andar ahí, pararme en el medio para que Dios lo haga. Si Dios me lo quiere dar, lo puedo hacer aunque yo me quede sentado. Sí, es verdad. Pero, ¿por qué Dios mandó a Josué y a todo el pueblo que vaya a dar trece vueltas alrededor de Jericó? Si Dios podía haber hecho así, que se cayeron las murallas. Porque Dios quiere que usted crea. Porque Dios quiere que usted se anime a hacer lo ridículo. Usted quiere que Dios se anime a hacer cualquier cosa, demostrándole que cree. Y cuando uno le demuestra a Dios que cree, aún las cosas imposibles, tontas, infantiles, Dios dice, sí. Y tal vez se restaura tu matrimonio y vuelve tu hijo a tu casa. Y salen de la adicción o de la droga. Y tal vez te devuelven el trabajo. Tal vez conseguís una casa en mejores condiciones. Tal vez podés alquilar mejor de lo que estabas o comprar algo propio. Tal vez podés conseguir un auto. Porque Dios puede hacerlo. Porque Dios viene a nosotros. Porque Dios quiere estar con nosotros. Porque Dios tiene esa bendición para aquellos que le creen. Por eso dice, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y présteme atención, ya terminando los últimos dos versículos que le voy a leer. Por tanto, o sea, consecuencia de todo lo que estamos hablando. Verso 16. Por lo tanto, porque creo. Porque hablo lo que creo. Porque creo que Él me va a sacar adelante. Porque he soportado la aflicción, como Él dice, que lleva en sus cuerpos la muerte de Jesús. Para que en los otros haya vida. Porque estoy atribulado, pero no angustiado y todo lo demás que seguía. Por lo tanto, no desmayamos. ¿Hola? ¿Ya bajó los brazos? ¿Ya tiró la toalla? ¿Ya colgó los guantes? ¿Ya se enojó con el vecino? ¿Con el de al lado? ¿Con el presidente? ¿Con la gobernadora? ¿Ya está? ¿Ya dijo? Por tanto, no desmayamos. No hace falta ser un ángel para hacer estas cosas. Hay que creer en lo que Dios va a hacer. Yo también lucho. A mí también me pasa. Tal vez la ventaja que tengo es que enseguida reacciono. Y digo, no. Ayer, ante una situación que viví. Ayer. No le estoy hablando hace 20 años en mi vida. Ayer. Tuve una situación particular por la cual dije, basta. No aguanto más. E inmediatamente tuve que retractarme y decir, por tanto, no desmayo. Esas son las luchas de nuestra carne. Pero si ante las luchas de nuestra carne usted se levanta, Dios bendice. Le vuelvo a repetir. No existe hombre o mujer en la Biblia a quien Dios haya usado con bendición. Que no haya pasado primeramente por una situación de aflicción y prueba. Para tomar una decisión y salir adelante de ello. Lo que usted decida, lo que usted decida, determina su triunfo o su fracaso. Lo que usted cree, lo determina, lo identifica. Lo que usted cree, ayer les dije, ¿cuánto es de Racing acá? Ayer, hoy no hay ninguno, ¿no? Ayer pregunté, primero de Boca, después de River. Y después terminé hablando de Racing. Digo, ¿cuánto de Racing había? Había dos, tres, dos. Entonces digo, ¿te das cuenta? Lo que vos creés, determina tu futuro. ¿Sos de Racing, vivís triste? Y se armó un revuelo ahí en medio de eso. Pero lo que yo creo, determina cómo me va a ir. Lo que yo creo, cambia mis pensamientos. Lo que yo creo, me acerca a mis metas. O me aleja, o me separa. Lo que yo decido, es lo que va a hacer y atraer sobre mi vida bendición. Usted tiene que decidir confiar en Dios. Tiene que decidir avanzar, aunque la cosa parezca difícil. Tiene que decidir como Pedro. Se le movía el agua, pero Jesús dijo, vení. Él lo miró al agua, él miró a Jesús. Y empezó a caminar. Usted puede decir que es ridículo lo que hizo. Sí, lo fue. Y yo pienso lo ridículo que se habrá sentido él. Empezar a tantear, meter el dedo gordo en el agua ahí. Y se habrá sentido re bobo. Hasta que pisó y la cosa se ponía dura. Dijo, oye, es verdad la cosa. Y empezó a caminar. Y siguió caminando. Y de golpe, le pasó lo que nos pasa. De golpe, el viento le golpeó en la cara. De golpe, una ola se levantó más fuerte. Y él miró para abajo y dijo, es agua. Y empezó a hundirse. Lo que vos creas determina tu futuro. No el entorno, el ambiente en el que estés. No las condiciones en las que vivas. No la gente que tenés alrededor. Lo demás no cambia. Tenés que cambiar vos, creyendo en Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes nuestro, nuestro, aunque, verdad. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mire el agua. No mire el viento. No mire las olas. No mire las deudas. No mire la sube. No mire la boleta del gas. No mire la boleta de la luz. No mirando las cosas que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Dice Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el mundo ha sido creado. Lo estoy resumiendo. El mundo fue creado por aquellas cosas que no se veían. Todo lo creado fue hecho con las cosas que no se veían. Que usted no vea no quiere decir que no esté. Que usted no vea la salida no quiere decir que no esté. Que usted no vea la respuesta no quiere decir que no esté. Que no vea la bendición no quiere decir que no esté. Quiere decir que no la ve. Pero aquel que confía en Dios Pone los ojos En las cosas que no se ven Y poniendo los ojos En las cosas que no se ven Dice Hebreos 11, 1 Después la fe La certeza, la convicción La certeza de lo que se espera La convicción De lo que no se ve Por lo tanto yo puedo salir adelante Sea cual sea mi situación Termino diciendo Volviendo al mismo verso De 4.13 Teniendo el mismo espíritu de fe Conforme a lo que está escrito Creí Por lo cual hablé Comience a hablar en fe Póngase en pie por favor Oramos unos minutos Y luego presentamos nuestra Frita del Señor 23-24 Florencio Jarela Los esperamos los miércoles A las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Venía a encontrarte con tus sueños Venía a encontrarte con tus sueños Armini Commonwealth surface Voy a dar a encontrarte con tus sueños